bueno chicos nosotros somos los piratas del gorro y los creative commons estos son creative commons y yo soy el pirata del gorro nada queremos que colaboreis aquí en nuestro ver camis y que lo disfrutemos luego en la entrega de trofeos llamémoslo así no mecenas ni nada en la entrega de trofeos ahí para toda la peña que colabora y sus disquitos sus camisitas y hoy por 350 euros te vamos a tocar aquí a 100 kilómetros 100 euros 100 kilómetros de aquí de reo como va a ser aquí lo dejamos con con un temita para vosotros si lo queréis ver y si no pues no lo veáis pero colabora en el ver camis cojones subete hemos dicho de hacer la bicicleta 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 9 9 7 9 9 11 10 11 12 12 13 ¡Gracias!